¡Aranco conmigo en el público! ¿Qué digo aquí? Ok, dale, ok. O sea que vamos directo, va, pap, pap, y caigo el directo. Señoras y señores, hoy el Juego de la Muralla, versión famosos, dos chicas hermosas, bellas, están con nosotros hoy, señoras y señores, de Dando Candela, ¡Saudi y Jessica! ¡Saudi y Jessica! ¡Saudi! ¡Saudi! ¡Qué linda, qué hermosa! Buenas noches, Jessica, ¿todo bien? Buenas noches, estoy ready para darlo todo aquí. ¿Tú le vas a ganar a Saudi? ¡Ah, pero tú lo dudas! ¡Ah, Saudi! ¿Qué tú crees de eso? Cuéntame. No, no le voy a ganar a Jessica. Prepárate, hasta la vista, baby. ¡Ah! Bueno, Jessica y Saudi, ustedes van a jugar la muralla. Pero, los ganadores, mira, tengo por aquí a mi amigo Len. Len, buenas noches. Buenas noches. Len, Jessica va a jugar por ti, porque si Jessica le gana a Saudi, tú te vas a llevar 200 dólares. ¿Está bien? Está bien. ¿Tú buenos? Tú buenos. ¿Quieres dar un besito a Jessica primero? Vete, dar un besito a Jessica primero. Ahí, para que le dé suerte. Ahí está. Ahí está. Apretado, ahí está. Tú dijiste apretado. Tú lo dijiste. Suave. Por aquí tengo a mi amigo Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? Carolina. Luis, usted lo va a representar Saudi. Vaya y déle un abrazo ahí a Saudi. Vaya, vaya, Luis. Ahí está, Saudi. Música maestro romántico, romántico, Luis. Ahí está, ahí está. Música romántica, ahí está. Guapa. Ahí está, muy bien. Bueno, Luis, si Saudi le gana a Jessica, usted se va a llevar 200 dólares para usted. ¿Ok? Así que usted tiene que ir a Saudi. ¿Está bien? Estamos ready. Bueno, ya se echaron la moneda en la parte de atrás y me dijeron que la que empieza es Jessica. Jessica, mira las instrucciones. ¿Te explicaron las instrucciones? Jessica, esta parte de abajo no vale, la primera fila no vale, ni la última de arriba. Todas las demás sí. ¿Está bien? Y entonces tú le das uno, después que empieces con uno, tienes que seguir dándole ahí hasta que se caiga. Si tú tocas este y después quieres tocar este, no, tienes que seguir tocando, dándole, dándole hasta que salga. Y lo tumba completo. Completo. Y después va a Saudi. Señoras y señores, estamos listos. Versión famosas, hoy la muralla. Comenzamos con Jessica. Viene Jessica. Vamos, vamos, Jessica. Vamos, Jessica. Ah. Dale, Jessica, va bien. Tengo nervios. No, dale, dale, va bien. Uy, uy. Jessica, dale como cuando le das a Rocky con la escoba. Ja, ja, ja. Ahí está. ¡Eso es! ¡Saudi! ¡Te toca, Saudi! Versión famosa, señores y señores. Saudi. Saudi y Jessica dando candela hoy. ¡Hoy! Bueno, chicas, recuerden que la que tumbe la bandeja arriba dándole es la que pierde. La que tumbe la bandeja es la que pierde. Vámonos, Jessica. Nos vamos con Jessica. La que tumbe la bandeja arriba pierde. ¡Dale, Jessica! ¡Jéssica! ¡Jéssica! Ahí está, Jessica. Vamos a ver. ¡Ay! Jessica, te está asustando. Te está asustando. Dale sin miedo. Jessica, te está corriendo la máquina, Saudi. Dale, que eso no se cae. Dale. Ahí está. Saudi, te toca. Saudi, te toca. ¡Saudi, te toca! ¡Ahí está! ¡Jéssica, te toca, Jessica! Jessica, puede ser cualquier lugar. Ahí está. ¡Va a buscar la güirita! ¡Va a buscar la güirita, Jessica! ¡Va a buscar la güirita! ¡Vale, ahí mismo! ¡Vale, Jessica! ¡Ahí está! ¡Va a buscar la güirita, Jessica! Jessica, tranquila. ¡Ahí está! ¡Dale por el medio! ¡Dale por el medio! ¡Ahí, Jessica! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Ahí está! Jessica, imagínate que Rocky llega hoy a las 3 de la mañana sin permiso. ¿Cómo tú le darías ahí con... ¡Dale ahí, dale! ¿Cómo le darías a Rocky? ¡Así! ¡Ahí va! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ay! ¡Ay! Jessica, dale, que va bien, va bien. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Dale por el medio! ¡Por el medio! ¡Ahí está! ¡Ay, Len! ¡Ay, Len! Mira, que Len ya cuenta con esos chavos, Jessica. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Saudi, te toca, Saudi! ¡Saudi! Mira, que pierda la van a estar relajando. Todas las semanas dando candela. ¡Dale, Saudi! ¡Ahí está, Saudi! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Saudi! ¡Señores, señores! ¡Ahí viene Saudi! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Por 200 dólares para mi amigo Luis! ¡Si Saudi gana! ¡Ya no era! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Va bien, va bien! ¡Saudi está bien! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Guau! ¡Jéssica! ¡La güirita! ¡Te toca, Saudi! ¡Te toca! ¡Qué mame! Oye, buscó la güira, Jessica. ¡Guau! ¡Te toca, Jessica! ¡La güira, la güira! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Saudi te toca! ¡Ay! ¡No pasó nada, Saudi! ¡No pasó nada! ¡Guau! ¡Y a rayos! ¡Y a rayos, Jessica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saudi te toca! ¡Guau! ¡Una mujer agresiva! ¡Ahí, una mujer segura, Saudi! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¡Ah, Saudi! ¡Ah! 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 Saudi sin presión, pero Luis ya tiene los 200 pesos gastados. Sin presión. Sin presión. Él cuenta con esos 200 dólares. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Jéssica, te toca! ¡Te toca, Jessica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Saudi! ¡Te toca más! ¡Te toca más! ¡Saudi! ¡Ahora esto se está poniendo interesante! ¡Ahora en cualquier momento se cae la muralla! ¡Una de ellas dos va a ser la ganadora, Jessica! Jessica, ¿está todo bien? Un poco de nervios Yo siento que le voy a tener que pagar los 200 pesos a Luis Dale por el lado Jessica, por ahí Ahora sí que esto se puso fuerte señores y señores Saudi Ay Jessica ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Jessica, voy a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, te toca Saudi! ¡Ah! ¡Mire mi hermano! ¡Ah, Saudi! ¡Ah! Espera, ya estaba, ya estaba ¡Saudi, dale otro! Este ya se me ha caído ¡Dale! ¡Dale, Saudi! ¡Ahora es que, 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 como dice Arnaldo ¡Ay! ¡Ay! ¡Saudi, suave, si le da suave, sale! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Suave, suave, 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 suave! Len quiere ya los 200 pesos, sin presión. Si tumba la bandeja, perdió mi amigo. Len. 200 dólares. Y, y, y. Saudi ganó. ¡Saudi! Lleva los 200 pesos a Luis. ¡No iba para acá, Luis! El aplauso para la Jessica y el Saudi dando candela. ¡Saudi! Gracias, Jessica. Gracias, Saudi, por haber estado con nosotros. Dando candela de lunes a viernes a las 5 y 55, Jessica. 5 y 55. Ustedes saben que ayer dando candela se quiere enterar de todo lo que está ocurriendo. Lo que usted quiere saber, ya sabe dónde es. ¡Saudi, gracias! Gracias a ustedes. Puerto Rico gana. Bendiciones. ¡Feliz año 2020! Y Luis se llevó los 200 dólares. ¡Saudi! Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Ya casi despedimos el año y le tengo que darles gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Todas las noches tengo con mucha pasión, amor. Así que muchas gracias por todo su apoyo. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!